Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado leve Piensa en ti, solo en ti Porque siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado leve Piensa en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar de mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti ¡Adiós! 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 ¡Gracias!